Tuli Calix. ¿Qué significa esto para ustedes y qué está sucediendo con estos materiales? Bueno, pues sí, el problema que hemos tenido con el material quirúrgico de conexión que le dicen es que a veces en la central no mandan la cantidad suficiente para el día. Tuvimos una cuestión el sábado que para mediodía ya no había material, entonces lo que pasó es que hubo un atraso de al menos una hora entre la salida del primer turno y la conexión del segundo porque no había material. Entonces se paralizó por un poco tiempo la diálisis, lo que implica es un atraso en la diálisis. Pero este problema no radica en el primer turno como lo siempre, nunca hemos tenido el problema. Radica que en el poco material se hace uso de todo el día y en la noche no hay mucho material para la conexión de catéter, la desconexión de fístula y la misma desconexión de los catéteres. Entonces atrasa y a veces al atrasar se recorta el tiempo de conexión. El problema que se dio yo por ejemplo ayer en Tegucigalpa que fue de las máquinas, pues fue algún problema que tuvieron en la osmosis y son problemas eventuales, no es que siempre pasa. Pero sí hemos visto que este problema de los materiales sí hay, lo hemos visto bastante frecuente. Entonces pedimos a las autoridades que solucionen, que den material para la salida de hemodiálisis para todo el día, para no poder atrasar este proceso. ¿Esto depende de aquí del Instituto Honduriano de Seguridad Social aquí en la zona norte o viene desde Tegucigalpa? Pues tengo entendido que cada hospital tiene su central de abastecimiento de materiales quirúrgicos esterilizados y que cada hospital tiene la capacidad de poder producir ese tipo de cuestión. Lo que pasa es que hay días que le entregan una bolsita, una pequeña bolsita para todo el día y ahí tienen que estar las licenciadas, el personal de enfermería buscando cómo solucionar el problema. Entonces eso fue lo que pasó el sábado y ahorita pues fueron a traer material y sí entregaron material, pero recuerden que el material no se usa, van a utilizar dos por cada paciente, es variable eso. Entonces deben de haber siempre abastecimiento dentro de la sala para que no se atrase el proceso de preconexión. Y para finalizar, las protestas que se habían estado realizando anteriormente, era por la falta de un nefrólogo y también más personas, ¿se logró solucionar eso? Mire, algunas pequeñas cosas que las pudimos solucionar al mismo momento de levantar la protesta se hicieron. Pequeñas cosas que pudimos solucionar con el doctor Andrés Ochoa, que él estuvo bastante en la disposición de poder resolver las cosas. Hay cosas que en Tegucidad Alpa tiene que resolver. Le estamos dando la espera esta semana porque se supone que mañana o el pasado mañana va la comisión de aquí a ver las respuestas. Si no hay respuesta, porque esto no es un problema de ahorita, es un problema de año. Si no hay respuesta, pues ya el doctor Andrés Ochoa ya sabe de qué estamos capaces los pacientes y lo que queremos es nuestro derecho. Lo que le exigimos en el lista ya lo tiene conocimiento el director regional, lo tiene conocimiento la Junta Directiva. El mismo día de la protesta le mandó un escrito a ellos solicitándole el nefrólogo en la noche, el doctor en la sala, el aumento del personal. Esta semana nos tienen que dar respuestas. Si en esta semana no hay una respuesta, los pacientes nos veremos en la obligación de volver a hacer las mismas acciones que le hicimos en aquel momento.